Hola, hola, tenemos un gráfico de velocidad en función del tiempo. Miremos el gráfico A. Representa la bolita del plano inclinado que analizaron la experiencia del laboratorio. Parte del reposo, entonces la velocidad es cero, y a medida que avanza sobre el plano inclinado, su velocidad se incrementa. Pero recordemos que la aceleración en este dispositivo es constante. Si lo calculan por dinámica, lo recordarán del Tp, es g por el seno del ángulo. Es decir, que durante todo el movimiento no cambia la aceleración. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo cual significa que la aceleración de la partícula es siempre la misma, es constante. Entonces diremos que MRV es sinónimo de aceleración constante. ¿Va cada vez más rápido? Sí. ¿Entonces acelera cada vez más? No. La aceleración es siempre la misma, y la velocidad se incrementa de manera lineal. La posición, como recordarán, al graficarla obtenemos una parábola. Pero no me voy a meter ahí. Ahora, vemos que a mayor inclinación del plano inclinado, ¿verdad? Si tenemos este plano inclinado, ¿cómo será la aceleración? Si está más inclinado, si el ángulo es mayor, ¿será mayor? Bien. Entonces, podemos afirmar que la aceleración, y no entramos en el A, en el A, la aceleración se incrementa y la velocidad se mantiene constante. ¿Verdadero o falso? Falso. Dijimos que la aceleración se mantiene constante y la velocidad se incrementa. Ahora, esto es referido a un solo gráfico en particular. En cualquiera de ellos ocurre lo mismo. Si el gráfico de velocidad en función del tiempo es una recta, la aceleración es constante. Siguiente. Comparemos la aceleración de la bolita A con la aceleración de la bolita B con la aceleración de la bolita C. ¿Cuál es la que sube su rapidez, o su velocidad, perdón, más lentamente? Es la C. Entonces, es la que menos acelera. Si tenemos un plano inclinado, si la inclinación es suave, es poca, la aceleración es poca. Si está más inclinado, la aceleración es mayor. Así de simple. Entonces, a mayor ángulo de inclinación, mayor aceleración, sí. Pero, ¿durante el movimiento la aceleración es constante? Sí. Y la velocidad es nula al principio, está quieta, y va cada vez más rápido. Es decir, velocidad creciente. Como podemos observar, la aceleración de A es más grande que la aceleración de la bolita B, que es más grande, su vez, que la aceleración de la bolita C. Bien, ahora, una pregunta con trampa. ¿Podemos decir que la aceleración aumenta? Perdón, dijimos que me robé esa aceleración constante, ¿verdad? Y ahora viene la pregunta con trampa. ¿Podemos decir que la aceleración aumenta a medida que incrementamos el ángulo? La respuesta es sí. Como dijimos, a mayor ángulo de inclinación, mayor aceleración. No confundir lo siguiente. Si nosotros tomamos un ángulo en particular, durante el movimiento la aceleración no cambia, no varía. Pero si tomamos distintas experiencias con distintos planos inclinados, sí diremos que si aumentamos el ángulo y repetimos la experiencia, a mayor ángulo de inclinación, mayor aceleración. Busquen ejercitación y hagan muchos choice. Hay en Parciales de Cisales muchos de estos ejercicios.